Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer tres recetas con filete de pescado que están súper ricas y están súper fáciles de hacer. Empecemos. Como ingredientes vamos a utilizar tres filetes de pescado. Yo estoy utilizando el pescato, pero puedes usar cualquier filete de pescado que no traiga espinas y que tengas en casa. Ahora, para darle sabor vamos a utilizar algunos ingredientes que seguro tienes en casa. Utilizaremos un cuarto de cebolla blanca. También puedes usar cebolla amarilla, pero no vayas a usar la morada porque la salsa te queda bien fea. La vas a cortar de esta manera. No tiene que ser precisamente bien finito, pero chiquito para que se vea muy bonito en la salsa. También vas a necesitar otros ingredientes. En este caso vas a utilizar dos tomates. Yo estoy utilizando tomate roma. Puedes usar cualquier tipo de tomate. Lo único que yo te aconsejo es que le quites la semilla. No quieres que la salsa te quede aguada, aguada. Quieres que te quede espesa. Y por eso le vamos a quitar la semilla. Y vamos a cortar el tomate de esta manera para que se vea bonito en la salsa. Si utilizas tomate cherry vas a tener que utilizar una taza. Pero como yo estoy usando tomate grande por eso utilicé solamente dos. Aquí vas a necesitar dos tazas de espinacas. Luego vas a hacer esto. Vas a utilizar un diente de ajo al que vas a machacar de esta manera. Y para que se facilite le vas a agregar una cucharadita de sal. Esto te va a ayudar a que el ajo se triture más rápido. Y que también a la hora de utilizarlo para las recetas tenga mucho sabor. Vas a agregar para empezar una cucharadita de aceite de oliva. Este aceite de oliva lo que estamos haciendo en esta tacita es lo que vamos a utilizar para cocinar el pescado y darle sabor a la salsa. Vas a utilizar la mitad para el pescado y la mitad para la salsa. Pero necesitas hacer esto de esta manera para que te quede rico. Luego ya machacado y mezclado agregas una cucharadita más. En total dos cucharaditas de aceite de oliva. En un sartén engrasado vas a agregar la mitad del ajo con el aceite y la sal. Vas a reservar la otra mitad. Aquí vas a agregar la cebolla y la vas a sofreír por dos minutos a fuego medio. Cuando veas que la cebolla está agarrando un color transparente que tenga esta apariencia. Quiere decir que ya está casi lista. Entonces lo que vas a hacer es que vas a mezclarla más y le vas a agregar los tomates. Los tomates es muy importante en esta receta. Te le da color a la salsa, te le da sabor y te hace que te quede aún más espesa. Eso sí, el tomate tarda un poquito más en cocinarse. Mira, aquí vamos a agregar lo que nos queda de ajo y solo voy a dejar un poquito de aceite. Vamos a cocinar para que se sigan mezclando todos los aromas y sabores. Y ya cuando hayan pasado unos minutos más vas a hacer esto. Vas a agregar las espinacas y aquí vas a bajar la llama de tu estufa a fuego bajito para que las espinacas no pierdan sus nutrientes. Vamos a utilizar una taza de crema de leche. También puedes usar crema ácida, media crema o incluso heavy whipped cream. Vas a agregarla junto con los ingredientes y aquí para terminar agregarás una cucharada de perejil. Puede ser seco o puede ser fresco. De las dos maneras te queda riquísimo. A fuego bien bajito vas a cocinar y no vayas a tapar el sartén porque se te corta la crema. No quieres eso, quieres una salsa bien rica, espesa, con sabor, con color y como tiene que ser. Sacas la salsa del sartén y en el mismo sartén agregas el poquito de aceite que quedó. Con la ayuda de una brocha voy a engrasar y aquí voy a agregar los filetes de pescado que como puedes ver no tienen ni sal ni pimienta ni nada. El sabor se lo estamos dando puramente con el aceite que tiene ajo, tiene sal y tiene el aceite de oliva y con la salsa que vamos a acompañar esta deliciosa receta. Vas a cocinar hasta que esté dorado. Te va a tomar como 3 minutos por cada lado para que te quede bien doradito y bonito. Y como también quieres que tenga bonita presentación le vamos a agregar un poquitito de perejil pero mira bien poquito, solo así como que se le vea un poquitito verdito, se le vea una decoración linda. Y ya cuando esté bien cocinado todas las piezas las sacas. Para servir vas a hacer una cama con la salsa que hicimos. Esta receta a mí me encanta, queda riquísima, comes rico y no te sientes culpable porque es súper light. Claro si ya le agregas pues que un puré de papa y que arroz y esto pues la cosa cambia. Pero si te la comes de esta manera vas a comer rico y no te vas a sentir culpable. Si te gustan las recetas como esta no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos y no olvides dejarme un like si te gustó. Y bueno, esta receta se las comparto con mucho amor para todos mis amistades que les gusta todo tipo de receta. A mí me encanta ver en la cocina y bueno, lo que son los mariscos yo encantada. A mí que me den marisco todos los días, aparte de tener muy pocas calorías, son deliciosos. Y mira cómo queda, súper suavecito. Por cierto, el pescado te das cuenta que está bien cocinado cuando lo ves bien blanco por dentro. Y qué te parece, si terminada esta receta nos vamos a hacer la segunda igual de rica y fácil. Como ingredientes vamos a utilizar 3 filetes de pescado. Yo estoy utilizando también media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra molida y media cucharadita de paprika. Si no quieres agregar paprika no lo hagas, pero la sal y la pimienta agrégala. Lo que necesitas es condimentar el pescado. Todo el sabor va a ser acompañado también con una ensalada súper rica y bien fácil de hacer con ingredientes que tienes en casa. Vas a hacer lo mismo por los dos lados. Yo estoy utilizando pez, gato, pero puedes usar tilapia, puedes usar cualquier tipo de filete que sea de tu gusto. Lo único que tienes que hacer es enjuagarlo muy bien y secarlo para que cuando lo sazones se le quede todo el sabor. En un sartén grande y engrasado vamos a poner a cocinar el pescado. Este sartén es grande y me alcanzan perfectamente los 3 filetes, así que aquí los voy a agregar y los voy a cocinar por lo menos unos 4 minutos. Y cómo saber si tu pescado ya está listo para voltear. Mira, cuando el pescado se ve así, blanquito de este lado, así como llamas blanquito, lo que vas a hacer es que le vas a dar la vuelta. El tiempo de cocción va a depender de qué tipo de filete estés utilizando. Casi siempre el pez, gato, el filete es bien delgado, así como el tilapia, pero si utilizas por ejemplo el bacalao, a veces el bacalao trae como muy grueso, se viene grueso y aparte si utilizas bacalao vas a tener que utilizar menos sal porque el bacalao es más salado. Entonces tienes que ver bien qué tipo de filete vas a utilizar. A mí me gusta este porque es muy tiernito, muy suavecito y aquí se me da muy bien en esta temporada. Vamos a cocinarlos hasta que agarre un color doradito del otro lado, siempre a fuego medio porque si lo pones a fuego bajo se te empieza a salir agua. Los filetes de pescado están listos, así que vamos a apagar la estufa y ahorita te voy a enseñar a hacer una ensalada bien rica y así bien rápida. Vas a utilizar dos tazas de espinacas ya limpias y desinfectadas, una zanahoria mediana rayada para que se vea muy bonita, también vas a utilizar un tomate, el corte del tomate siempre es al gusto, el tomate que estoy utilizando está bien grande, si tienes tomate pequeño utiliza dos. Vamos a agregar también una taza de repollo morado, si no tienes repollo morado puedes usar el verde, tiene que estar bien enjuagado con agua tibia y vinagre y luego lo drenas para que esté bien desinfectado. Agregas tebolla morada al gusto, una cucharada de salsa soya y el jugo de medio limón, puede ser limón verde o limón amarillo, nomás asegúrate que no se te vayan las semillas. Como siempre los ingredientes van a estar listados en la descripción del video, solo nos faltan dos ingredientes más, aquí vamos a mezclar un poco y como puedes ver es una ensalada muy colorida, muy rica. Todo lo que le agregamos es algo muy rico y que casi siempre se tiene en casa, aquí vamos a terminar por agregar una pizca de sal, bien poquitita una pizca y para que agarre un aroma delicioso y tenga una presentación totalmente diferente, también le vamos a agregar algo más. Que es opcional, pero que si lo agregas se te va a ver muy bonita, déjame te mezclo un poquito más para que veas y aquí ya al gusto puedes agregar más limón si utilizas más espinacas y no lo que yo agregué. Terminas agregando semillas sésamo, la semilla sésamo tiene un aroma muy rico, te le da un sabor delicioso a las ensaladas y lo hace ver más bonito. Para servirlo puedes servir de muchísimas maneras, en este caso yo lo voy a servir con un poquito de limón y con la ensalada. Y si limón, yo sé que me van a decir mucho limón, ya lleva limón la ensalada, pero es que a mí me gusta el limón en el pescado, me gusta mucho, pero bueno, por eso les digo es opcional. La ensalada al gusto, esta es una ensalada para cuatro personas, a pesar de que solo hice tres filetes. Si te gustan las recetas como estas, yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando suba una receta te llegue la alerta y así mires recetas diferentes de todo tipo, de todos los países. Porque eso sí, a mí me gusta comer rico y en todos los países hay platillos maravillosos. No hay un solo lugar que yo diga ahí no hay platillo, ahí todo está mal, no. Siento que si yo me voy de visita a todos los países, hombre, vengo hecha pelota porque seguro comería riquísimo. Este pescado lo puedes también hacer en la freidora de aire, si tienes lo puedes hacer al horno, si estás cuidando tu salud. En este caso yo lo hice en el sartén, utilicé muy poquitito aceite y claro, si puedes usar también aceite de esos de spray, menos en grasa, pues aún mejor. Y terminada esta receta, nos vamos a hacer la última igual de rica y fácil. Vamos a utilizar tres filetes de pescado que yo ya tengo bien limpios y los tenía en un papel absorbente para quitarles el exceso de agua. Lo vamos a poner en esta tabla porque necesitamos condimentarlo. Como condimentos utilizarás un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de hojuelas de chile, un cuarto de cucharadita de orégano y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Si no te gusta el chile o no tienes hojuelas de chile, puedes evadir este ingrediente y utiliza los otros tres. Con este condimento vamos a hacer esto. Vamos a untarlo a los filetes de pescado. Es muy importante que los filetes de pescado estén bien secos, o sea que les hayas quitado el exceso de agua muy bien. Aquí vamos a hacerlo por los dos lados. Como puedes ver, las hojuelas de chile le dan un color muy bonito. Si no tienes hojuelas de chile pero quieres un color bonito, puedes utilizar pimiento rojo bien picadito, bien poquito, nomás para darle color. Aquí vamos a necesitar otros ingredientes para el entomatado. Utilizarás un diente de ajo grande o dos dientes de ajo chiquitos y los vas a picar muy bien lo más chiquito que puedas. Luego utilizarás un quinto de pimiento rojo. Un quinto viene siendo bien poquito pero necesitas que le dé color y también vas a picarlos muy bien. Luego vas a necesitar un cuarto de cebolla. La cebolla que estoy utilizando es bien pequeña y solamente necesitas un poquito para que de esa manera le dé sabor al entomatado. Pero también a la hora de servir se vea muy presentable. Para terminar vas a necesitar un tomate grande. Este tomate ya está limpio, solo le quito el tallo y sí, vamos a utilizar las semillas porque necesitamos que le saque jugo. Aquí, bien picadito, lo vamos a reservar. En un sartén agregarás una cucharadita de aceite. Aquí vas a untar muy bien y vas a poner a cocinar los filetes de pescado a fuego medio. A fuego medio para que se te cocinen muy bien por dentro y no se te pongan doradísimos tan rápido. Necesitas asegurarte que agarre un bonito color pero que también estén cocinados por dentro. Cuando veas así ya más blanquito quiere decir que es momento de voltearlo. El tiempo de cocción que yo le estoy dando es 4 minutos a cada lado a fuego medio. Recuerda que el tiempo va a depender del tamaño de tu hornilla y del tipo de pescado que estés utilizando. Por ejemplo, si es pez gato como el mío, están bien delgaditas. Si es por ejemplo bacalao o incluso a veces algunas piezas de filapia son bien gruesas, entonces toma un poquito más de tiempo y por esa razón es mejor cocinarlo a fuego medio para así asegurarnos que esté bien cocido por dentro y ya por fuera luego solo le das el color. Aquí yo le voy a dar color un poquito más y luego lo voy a sacar porque en el mismo sartén con todo el sabor del pescado y de los condimentos vamos a hacer el entomatado. Agregaremos una cucharada de aceite y a fuego bajito cocinaremos un diente de ajo. Aquí a fuego bien bajito vamos a irle dando color y vamos a dejar que suelte todo su aroma y todo su sabor. Agregaremos el pimiento rojo para que ella también vaya soltando color y vaya agarrando sabor y vamos a cocinar como por un minuto. Luego vamos a agregar la cebolla y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cocinar todos estos ingredientes hasta que la cebolla se vea bien transparente, se vea bien cocinado todo porque este entomatado tiene que quedar no solamente rico, se tiene que ver rico. Aquí vamos a agregar el tomate, te repito el tomate que utilicé es grande, si tus tomates son pequeños vas a necesitar dos tomates. Aquí puedes agregar chile si es de tu gusto, en este caso yo agregaré nada más un poquitito de sal y una pizca de pimienta negra molida. Agregaremos una cucharadita de vinagre y cocinaremos hasta que el tomate esté bien sofrito. Terminamos agregando un poquito de perejil, si no tienes perejil, cilantro perfectamente funciona. Y aquí cocinaremos siempre a fuego bajito para que no se seque y te quede bien jugosito. Esto te va a tomar alrededor de dos minutos porque está a fuego bajito. Y ya una vez que esté listo vamos a hacer lo siguiente. A la hora de servir puedes comértelo así, mira queda riquísimo, doradito, con mucho sabor. Agregas un poquito más de perejil, no más para darle presentación. Lo voy a acompañar con media taza de arroz, un cuarto de aguacate y un poquito de ensalada de repollo con tomate y rábano. Esta es una ensalada bien básica, no trae nada de ciencia hacerla, casi todos la saben hacer, por eso no les enseñé cómo hacerla. Y aquí lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, si no te gusta el entomatado o en tu casa pues tienes niños, lo puedes servir así el filete. En este caso yo agregaré unas gotitas de limón. Este filete a mí me gusta muchísimo de las dos maneras, por eso te voy a enseñar cómo se ve de las dos maneras. Si lo sirves sin el entomatado, se tiene que ver así. Y ya luego te enseño cómo sería con el entomatado. Si te gustan las recetas como estas, no olvides que puedes suscribirte al canal, activa la campanita de notificación para que te lleguen todos los videos y mira. Con el entomatado sería de esta manera. Queda muy rico, muy jugoso y como dicen, al gusto. Puedes agregar más entomatado si gustas. ¿Cuál de todas las recetas te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Por el momento me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.